Yo soy tomando alimentos sanos, yo soy sano, de mente, cuerpo y espíritu, yo soy delgado, armónico, perfecto. Yo soy siguiendo una dieta sana, basada en una alimentación sana. Yo soy un servidor de la luz, yo soy manteniendo la armonía en todos mis vehículos internos. Yo soy amor manifestado, yo soy la voluntad de Dios cumpliéndose. Yo soy aceptándome tal y como soy, yo soy amándome tal como soy. Yo soy permitiendo que mis pensamientos sean libres, yo soy uno con Dios. Yo soy en estado de armonía y paz. Yo soy liberándome de todas las cristalizaciones erróneas del pasado. Yo soy digno y valioso para el Padre, al igual que todo lo que me rodea, al igual que todos mis hermanos. Yo soy fluyendo suavemente con la vida y con cada experiencia. Yo soy capaz de pedir lo que necesito al Padre, con amor y humildad, reconociendo que el Padre me da todo lo que necesito para evolucionar. Acepto de buen grado todo lo que recibo del Padre, porque sé que todo lo que sucede en mi vida me acerca cada vez más a Él. Cada vez más a mi esencia crística. Yo soy fuerte, yo soy capaz. Yo soy en paz con todos los aspectos de mi vida. Yo soy libertad manifestada. Yo soy seguro de todo lo que yo soy. Yo soy lleno de energía crística. Yo soy lleno de energía divina. Yo soy entusiasmo por la vida. Yo soy tolerancia, compasión y amor por todo y por todos. Yo soy amándome. Yo soy perfecto. Yo soy en paz. Yo soy escogiendo mi vida crística, sencilla, gozosa, feliz. Yo soy en paz con mi mente y todos mis vehículos. Yo soy en paz con todo lo que yo soy. Yo soy jubiloso, pleno y feliz. Yo soy compartiendo mi felicidad con todo lo que me rodea. Amén. Gracias, Padre. Gracias. Gracias.